Ucrania se está ahogando en basura, el país carece de un sistema de gestión de desechos que funcione y de los recursos para abordar esta crisis que perpetúa las preocupaciones ecológicas y de salud pública. El gobierno admite que la mayoría de los vertederos están saturados y no cumplen con los estándares de seguridad, estima que han proliferado unos 33 mil vertederos ilegales en todo el país. Mientras tanto, la emergencia climática también afecta a las mariposas monarca. Millones migran cada año a México desde Estados Unidos y Canadá para hibernar y reproducirse, aunque a los expertos les causa preocupación que en los años anteriores haya habido una caída de sus ejemplares. Así, en 2020, las monarca ocupaban solo 2.1 hectáreas, mientras que en 2019 abarcaban 2.8 durante su hibernación, según el grupo WWF. Un millón de tortugas fueron liberadas en el río fronterizo entre Bolivia y Brasil en un intento de preservar la especie. Durante años, las tortugas de río Amazónicas han perdido la batalla contra la crisis climática y la actividad humana que pone en peligro su ecosistema y afecta directamente a su supervivencia. Gracias. 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 Gracias.